Con la llegada de Lionel Messi al París Saint-Germain, equipazo de estrellas en París, porque todavía estamos esperando si sale algún jugador importante en lo que queda de mercado, pero el once titular del equipo galo es espectacular. Como espectacular son los que me acompañan, Alex Pareja, Rodrigo Faiz y Moisés Llorenz desde allí, desde París. Y ustedes ven, ¿verdad? Así, abuelo de pájaro, ese cliente formado por Messi, Neymar, Mbappé, los tres rodeados también de una nómina de grandes jugadores, ¿verdad? Porque el París Saint-Germain se ha reforzado este verano con un porterazo como Donnarumma, está Wijnaldum, está Ashraf, está Sergio Ramos y todo ello sin olvidar a Marquinhos, a Berratti, a Di María y a Gueye. Este equipazo, ¿no? Un equipo que pocos creen que alguien puede tumbar, Alex. Sí, aquí estamos viendo la valoración según Transfer Martí, pero no solamente es que es el once inicial, y además donde tienes donde elegir, porque fíjate que Wijnaldum y Berratti se reparten en el centro del campo, pero ¿qué pasa con Paredes, por ejemplo, que ha hecho una Copa América sensacional? ¿Qué pasa con Danilo, que a veces es necesario para mantener el equilibrio en el PSG? ¿Qué pasa con André Herrera? Yo creo que este no va a ser el once titular, porque es muy difícil meter. ¿Hay quién defiende? Berratti no va a defender. A mi Fijnaldum tampoco es que sea un Casemiro. Entonces, yo creo que el gran problema o el gran reto, más que problema, bendito problema para un entrenador, el gran reto que tiene Mauricio Pochettino es encontrar el equilibrio y encontrar que la manera en la que el PSG, pese a estar compuesto por una playa de figuras, como estamos viendo, pues que pueda ser competitivo y que pueda funcionar como un equipo, más allá de esperar que le llegue el balón a los tres de arriba y que te lo resuelva. Ese va a ser un tema muy interesante, a ver si se queda en vape o no se queda en vape, pero vamos, no solamente es eso. Es que tienes a Joan Barnard, que si se recupera de la lesión, puedes jugar con Kimpembe como tercer central y con Hakimi Joan Barnard de carrileros. No solamente es ese 4-2-3-1, tiene infinitas posibilidades a partir de ahora Mauricio Pochettino y no solamente va a tener que vigilar en lo táctico, sino también en lo psicológico, en cómo todos estos gallos están dentro del gallinero. Neymar y Messi ya se conocen, ya son amigos, estarán encantadísimos de volver a coincidir juntos, pero a ver cómo metes también en esa ecuación a Mbappé y, sobre todo, a ver cómo convences al resto del equipo que tienen que correr lo que todos estos tres monstruos van a dejar de correr, sobre todo en defensa. Es muy interesante, es un reto apasionante. Son los galácticos de esta década, son los Glovertrotters del siglo XXI en el mundo del fútbol, pero vamos a ver, porque es un reto apasionante para todos, para los futbolistas, para demostrar que lo tienen que ganar todo y también para el entrenador, para intentar imponer su autoridad en un lugar donde los verdaderos jefes no son los entrenadores, son los jugadores. Y hay tantas estrellas que estamos como Moisés Llorens, viendo a todos lados, porque se te puede perder alguna, ¿no, Moisés? No, estoy aquí intentando controlar el panorama, no hay muchas estrellas. Hoy he entrado en la... Sí, sí, sí. Parece un ventilador, ¿eh? Sí, sí. Hoy he entrado en la tienda que tiene el País Saint-Germain, ahí en el Parque de los Príncipes, y... Claro, es que la colección de nombres... Espera, voy a bajar un poco. La colección de nombres que tiene... Mejor así. La colección de nombres que tiene en las estanterías el País Saint-Germain y es espectacular, es decir, y todo metido en el terreno de juego, pues imagínate el cóctel que le puede dar. Ahora, una persona que conoce muy bien a Mauricio Pochettino en Barcelona, el otro día me decía que demasiado gallo en el gallinero. También lo dijo Cruyff, también lo dijo Cruyff, también lo dijo el profeta, también lo dijo el profeta, cuando Neymar fichó por el Barça. Demasiado gallo en el gallinero. Pero vamos a ver cómo se arregla. Yo creo que entre Messi y Neymar, a priori, no tiene que haber ningún tipo de problema, pero como decía Alex, ¿quién defiende ahí? Y al final, cuando las cosas van bien, van muy bien, pero cuando se tiene que correr para atrás, a ver quién es el primero que empieza. ¡Dejen la envidia! No lo digo por los gallos en el gallinero de París, sino por Moisés aguantando las sentadillas de esa manera espectacular, Rodrigo. Está para el juego del equipo. No, pero a ver, yo explico las posiciones, yo explico las posiciones porque se dan unos paseos con nuca cada mañana en Casteldefels de hora, hora y pico, así que es un hombre que está preparado físicamente para jugar con los tres pocos que estamos diciendo ahora mismo. Y encima le estoy viendo de negro que parece el jefe de seguridad del hotel, ¿vale? Y es el que va a decirle que pase o no a Pepe Costa y a Leo Messi. Está esperando Messi, ¿no, Moisés? Ahí estás esperando Messi. Sí, estamos esperando a ver si aparece Lionel Messi. Hace un ratito llegó su esposa y los tres nenes. Y les dejaste pasar, ¿no? Sí, por favor. ¿No lo vieron a esa puerta? Sí, el pinganillo. Estáis en la lista. Exacto, exacto. Sí, exacto. Pase. Han venido en dos vanets negras, una para ellos y luego otra para las maletas. Creo que habían 15 o 16 maletas, creo haber contado. Pero sí, sí, estamos esperando a ver cuando acaba el reconocimiento médico que venga aquí al hotel, al Royal Monceau. A pocos metros, aquí a mi derecha, el Arco del Triunfo, es decir, en una zona noble de la capital parisina, con un fresquito interesante para ser 10 de agosto. Se está muy bien aquí en la capital francesa y mañana presentación. Pero sí, sí, estamos esperando a que venga Lionel Messi. ¿Y qué habitación les has dado? La 534 al matrimonio y colindantes a 36 y 35 para los niños. Tienen comunicación interna y está preparado todo un juego de videoconsolas para que los niños se distraigan y tal. Ah, y también, evidentemente, actividades de Disney, porque los niños aquí se lo van a pasar en grande con Euro Disney. No, y la suite presidencial para cuando se aburran pueden estar ahí un par de horas, ¿no? Mínimo. Sí, no, en esa sala hemos montado una sala de juegos para... Está bien organizado, lo hemos dejado bien. Y ESPN lo ha dejado bien organizado todo. Lo tienes todo pensado, querido. Ahora, tonto lujo, tanto lujo. Ese parque de los príncipes tendrá su nuevo diamante. No, no, el parque de los príncipes sí. Bueno, tiene cierto glamuro. Ojo, el parque de los príncipes es un estadio muy feo, ¿vale? Es muy feo por fuera y por dentro es también bastante... Porque no le... Mira, eso sí que le falta a Moisés Jones decirselo al Kelayfi que se va muy bien para decirle, oye, da una mano de pintura por fuera porque se está quedando un poco atrás. Pero sí que es cierto que, a ver, es un equipazo. O sea, es un equipazo. Y yo directamente, si fuera el Real Madrid, el Arsenal, el City, el Chelsea, hablaría directamente con Cefering y le diría, oye, mira, no vamos a jugar la Champions, no por la Superliga, pero no vamos a jugarla porque es que vamos a darle ya el trofeo a estos señores para evitar, pues eso, contaminar el medio ambiente con los aviones, perder el tiempo y hacer ciertos gastos innecesarios porque no está la cosa ahora mismo por culpa de la pandemia como para hacer excesos, ¿no? Es que tiene un equipazo. Y todo lo que no sea ganar, lo siento por Pochettino, por Messi, por Neymar y por Mbappé, pero será un fracaso sin precedentes en la historia del fútbol. Y esto precisamente es clave, lo de fútbol, porque creo que es una palabra que puede igualar muchísimo las grandes estrellas como tal con otros equipos. Vamos a ver, antes decíais lo de demasiado gallo en el corral, yo creo que son tres personas que se van muy bien, Leo, Messi y Neymar son amigos íntimos, Mbappé y Neymar son amigos íntimos, entre Mbappé y Messi no va a haber ningún tipo de problema. Vamos a ver sobre todo una cosa que a mí es la que más me preocupa, el tema de los galones, porque cuando a alguien le diga a Messi, oye, vete para acá, o Messi le diga al otro, vete para allá, ahí es donde creo que puede haber un poco de ficción. Pero más allá de eso, si Pochettino no gana este año la Champions, baja la persiana y que dimita a todo el mundo. Claro, mientras tanto, Moisés, saca el pechito y vaya a recibir a Messi, al padre, con esa comida especial que les tienes preparada. Vale, ahora voy. Enseguida, en el Salón Le Trois del Hotel Royal Monceau, está todo preparado para que la familia Messi pueda degustar unos caracoles a la pimienta del aire y unos buñuelos de viento al corazón de la espina. ¡Trés bien, Moisés! ¡Trés bien! Claro, solo una cosa rápida. Ha dicho antes Moisés que estaba muy bien al fresquito de París. Igual podemos hacer que se traslade Barcelona a París de forma permanente, ¿no? Exacto, bueno. Bueno, escúchame, 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 escúchame. Eso, 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 negocialo, negocialo con tu prima Mireia, que sobre habla tú, ¿entiendes? Oye, Moï, ya para cerrar, no sale nadie de este París Saint-Germain. Descartas que salga alguien. Hombre, algún movimiento van a hacer. Lo que pasa es que el PSG tiene la bula de la UEFA de saber que no le van a sancionar por el fair play financiero hasta 2023, por lo tanto, tranquilidad. Sí que hace unas semanas se hablaba que a lo mejor Rafinha podía recalar en la Premier League, pero bueno, todos son diners y diretes. Quedan 21 días de mercado y en esos días han de pasar muchas cosas. Supongo que alguien saldrá, pero tampoco son salidas multimillonarias. La salida que le arreglaría, o le podría arreglar algo al Paris Saint-Germain, sería la de Mbappé, pero a día de hoy los Qataris siguen encerrados en banda, siguen encerrados en banda en que cumpla el contrato y tratar de convencerlo para que amplíe el crack francés. Esa salida la arreglaría todo esto al Real Madrid, querido. Muchísimas gracias. Adiós.